Es lindo verlos a mí. ¿Cómo le vas a él? Muchísimas gracias, muy amable. ¿Cuántos tintos te mandas primero de Bernal? Así fue el encuentro entre el último ganador del Giro a Italia, el colombiano Egan Bernal y el Papa Francisco. Fue una experiencia única, la verdad estoy muy contento, estoy todavía un poco como nervioso y en shock de lo que pasó ahí. La verdad estaba muy sorprendido de tener su presencia ahí, la verdad fue una experiencia única, yo creo que ha sido la experiencia más bonita de mi vida. Decía antes que crecí en una familia católica, soy católico, así que para mí eso ha sido como el mayor encuentro con Dios hasta el momento, así que yo creo que eso fue una experiencia única. Egan entregó al Papa la prenda que caracteriza al ganador del Giro, la llamada malla rosa y también una bicicleta pintada de blanco. Le dije que obviamente para mí era uno de estar ahí y que de parte mía y de todos los colombianos le quería entregar una bicicleta pintada especialmente para él, y la malla rosa del Giro, nombre pues como dije antes de mí y de todos los colombianos que en este momento necesitamos una bendición de su parte, así que la recibió y luego nos bendijo a mí y a mi novia. Y les bendijo los rosarios y también a la Vol Deporte. El ciclista colombiano dice que saboreó cada momento de esa visita tan especial. También habló sobre su futuro. Señaló que aún queda mucho por trabajar. Yo creo que de parte, la parte profesional, yo creo que todavía hay muchas cosas por hacer, incluso en la parte personal y espiritual, después de un encuentro así, yo creo que dan ganas de reflexionar sobre lo que es uno como persona también, así que yo creo que igual todavía queda mucho que hacer. Egan Bernal es el cuarto ciclista que gana un Giro con menos de 25 años. Hace dos ganó el Tour de Francia. Ahora solo le queda la Vuelta a España para conseguir la llamada triple corona.